Háganse un lado, niños. Chicos, déjenme ver. ¡De este lado! ¡De este lado! Acá, Wendy, por favor. Ya despedirá Juliana y mesotana. Wendy, cuéntanos un poquito. Yo le inventé un proyecto. Me dijo que me puso un par de condiciones. Tiene que ir a Europa, que quiere ir a París. Y que tenía que haber un eclipse solar. Así que elegimos el día perfecto, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Y bueno, la vas a pasar increíble, yo creo, ¿no? Es que ya no quiero verlo tanto, porque es que está bien guapo el cabrón. Nosotros nos mandaron la publicidad de este encuentro, de que están muy enamorados. No, yo, bueno, no sé. No me empiezas a negar. No sé, Juliana, pero no quiero problemas. Es que traía la mascota y yo no quiero cargar ahorita con nada de eso, con responsabilidades. No, pero yo creo que nos la vas a pasar muy padre, ¿no? Sí, de eso se trata. Vamos a hacer un proyecto. Tiene 25 capítulos. Es como una miniserie que se va a hacer para la época de las Olimpiadas. Entonces, básicamente, es un formato, pues, de novela, donde de alguna manera voy a entrar en el mundo de ella y ella va a entrar a mi mundo. Claro que sí. Y bueno, vamos a vivir una historia de amor como cualquier pareja protagónica. Pero va a estar muy chistoso, va a estar desde de jugadera y de para que la gente se divierte y lo goce. Y en su casa, este, no sé, 17. Hasta 17, 18 días por ahí, más o menos. Sí, como ves, te vas a poner de todo el chisme. Pero ya todos quieren contigo. Sí, yo también quiero con todos, nada más que hay que ver quién sigue afloja y quién no. Yo fui el ganón, yo fui el ganón. Aflojé. Que se ataquen los que se tengan que atacar porque nos la vamos a pasar increíble. ¿Y tu conductor ya lo llevas? Sí, yo creo que tú sí sabes. Yo soy experto en lenguas, mamita. Uy, papá, yo también. Oye, Julián Gil, cumple los requisitos. No, hombre, se pasa de los requisitos este hombre. ¿Quién no quisiera? No se hagan pendejas. Todo el mundo quisiera, hasta ustedes. Pero no hay novias. Bueno, sí, pero vamos a trabajar. Valeria, además Valeria, está acá clarísimo. Ya lo hablamos, ¿verdad? Es que no vayan a pejar cosas. Me dijo, te lo llévatelo, te lo regalé. Le dije, no, 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 yo te lo regreso el 17, man. A mí no me lo eches tanto porque... Es que no, sería pelear mucho con todas las mujeres. ¿Las habitaciones cómo se van a dividir? Ah, no, si vamos separados nomás. Ay, no empieces con tus arruendes. Ay, porque son así. Oye, pero en este momento de igualdad, Valeria, ¿también puede tener un viaje? Bueno, ella, cuando va a hacer sus proyectos también de televisión y de deporte, ella va y comparte con... No empieces de enredoso. Con compañero periodista y lo hace. Y yo abierto a ella y a ver, ella abierta a mí también. Claro. Es mucha tentación, ¿no? Es trabajo, no, no es mucha tentación, no creas. Este, me veo voluptuosa en la cámara, pero no estoy tan, tan voluptuosa. Sí, claro, pues después, después. Voy a pasar unos tres días después de París, voy a parar tres días para ver a Oliver. O sea, me vas a dejar venir sola. ¿Ah? ¿Tú te vienes sola? No, o sea... No, pero te digo yo... Tú te vienes sola. A veces. Yo te iba a ayudar. Yo te iba a ayudar, pero si ya... Ya que te quieres venir sola, pues vente sola. ¿Qué le vas a enseñar a Wendy? ¿Qué crees que le podrías enseñar a Wendy? Bueno, básicamente, pues en la parte electoral, yo creo que una de las cosas que hemos hablado con el productor y con el director que está viajando con nosotros es que... que Wendy, pues no pierda su esencia, que es lo que le encanta a la gente. Vamos a llevar un libreto, pero básicamente vamos a trabajar mucho con lo que es la improvisación y lo que vayamos viviendo, ¿no? Es su primera vez. Yo la verdad estoy nerviosa, estoy nerviosa, pero pues soy muy agradecida y obviamente muy contenta porque pues un actor de la talla de Julián, pues es algo guau, ¿no? Y yo para que soy primeriza nunca he hecho esto, pero bueno, lo voy a hacer y voy a tratar de meterle todo, todo lo bonito y que me entre también a mí todo lo bonito. Entonces, este... Ay, qué mucho grosero. Entonces, pues vamos a ver qué show. Sí, claro. ¿Dónde decís? 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 Sí, no, claro. Es una bendición. Oliver ha sido una bendición. Es un regalo de Dios, un regalo de vida para toda la familia por todas las cosas que pasaron y por lo fuerte también y lo duro que le tocó a Nicole vivir con su embarazo, no. Entonces en este momento estamos muy felices y compartiendo todos los momentos lindos con él. En esta ratito que no se entrevistaba aprovechando para preguntarte esto, que sumarás al Ezein Manlio y si de alguna manera pues ya ¿Cómo ves este movimiento? Porque ya varios hombres están pronunciando para que de alguna manera les favorezca la ley vicaria también. Como siempre he dicho, para mí la igualdad es lo más importante en todo. Porque los hombres, las mujeres, todos tienen que tener la misma igualdad en todos los derechos. Claro que sí. Ellas, ellos, ellas, todos. Ellos, todo lo que quieran. Igualdad, para todos. Yo creo que eso de alguna manera también se va a tratar este proyecto que vamos a hacer, donde vamos a trabajar mucho con la inclusión, donde yo voy a entrar en el mundo de ella. Ella está empeñada en que yo me viste y que haga de daga. Sí, hay luego unas peluquitas. Entonces trajo una taca y una peluca, entonces tratando de convencerme. Yo creo que me va a pedir. Sí, sí, creo que sí eres fácil de convencer, Juliana. Yo me he puesto tacas y me he puesto ya mis pelucas para el teatro, pero si tú me lo pides, quizás lo piense y lo hagas. Estando ahí en París con un par de tequilitas. Claro, unos tres tequilitas y caes, mijo. Pero retomando la pregunta de mi compañero en ese sentido, a hoy día, pues, ¿cómo has vivido esta parte, no, el del hecho de no estar con tu hijo? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo vives? Pues yo lo estoy viendo desde el día uno igual. O sea, no ha cambiado nada, ¿no? Y podrán existir mil leyes viejas, nuevas, y la cuestión es que me dejen vivir con el niño. Pero eso no tiene nada que ver con las leyes que existan o que vayan a existir. Es un tema de la mamá, ya lo hemos hablado, es un tema de la mamá. ¿Tienes algún acuerdo con ella para que pueda salir en comerciales o que de pronto salga en café? Ella tiene la patria potestad y tiene toda la potestad y el derecho para poder hacer con el niño lo que quiera. Esa es la recorciación. Decía que Nicandro en ese momento la invitó para que llevara al niño una trenóvela. ¿Tú deberías estar enterado de eso? ¿Tienes que haberlo aprobado? No, 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 yo no tengo la patria potestad. Esa es una de las cosas de la patria potestad. ¿Y te parece que pase eso? ¿Que él ya esté desarrollando una carrera? Sí, claro, claro que sí. Se lo merece. Y si existía el talento, el guapo es. Y es un niño que se ve que está feliz, que está muy bien criado. Entonces, pues, lo que él haga desde lejos y desde la distancia lo voy a apoyar. Pero Julián, si te vimos triste y un poco molesto cuando pasó que los chicas has tenido una decisión. No, pero no fue por la situación, no fue porque lo llevaran. Mi enojo fue con la producción, por la manera en que pusieron el banner, no sé cómo le llaman a ustedes, el súper. Porque pusieron el hijo de Marjorie, el hijo de Marjorie y de Julián. Ese fue mi reclamo. Eso fue todo, ¿no? Ella tiene todo el derecho y él también de hacerlo, además que enterando de todo eso. Claro, yo después te cuento, yo después te cuento. Yo no sabía nada. Ay, voy a resuelto. Ay, ya yo me cambié. Y, ¿coriner, cuándo ya lograste hacer las paces? Pues es que nunca me la he encontrado. Ay, pero eso fue hace muchos años, hace bastantes años en las lunas del auditorio. De la cosa que me dijeron, yo tampoco me dijeron. ¿Cierto? No me chimearon. El vuelo de 14 horas, mamita. Pero no, en sí, va muchísimo, o sea, vamos a hacer varias cosas. Entonces, ¿pero qué pasó ahí? O sea, ¿te te dio? No, eso ya tiene muchos años, ya eso ya. Mira, yo de verdad que la otra vez ella se encontró a unos maquillistas o no recuerdo a quién. Y dijo, ahora sí ya sabe lo que se siente, ¿no? Porque, bueno, a veces uno es una persona, somos personas normales y a veces estás estresada o enojada o te pasa algo y a veces no tienes ganas de dar una foto o de un video, no sé, y le pasó a ella. Estaba ocupada, entonces yo, yo me quise, yo me hice la ofendida. Pero bueno, no pasa nada. Ojalá que después me la encuentre y me la salude. Ay, no tengo nada que perdonarle, mana. Oye, ¿en qué piensas de que no quiera mostrar a la nueva pareja que tiene? Que si no lo tiene nueva pareja. Ah, pues no, es que yo no sé nada, no. Ah, pues está bueno, está guapo o no. No lo quieren enseñar. No, ah, pues ha de ser un señor ya. El ganado no se muestra. El ganado no se muestra. Nada, es más, ay, bueno, pues dejenla que sea feliz, de todo eso, por ustedes les da coraje porque no se los enseña. Oye, güey, ¿qué pasó siempre con Marlon? ¿Qué hubo ahí? ¿Si hubo ahí? ¿Es mal cuando hubo? No, es mentira todo eso, yo ya lo aclaré muchas veces y no me estafó, no me robó, porque como si yo fuera millonaria, le robó un millón. Pero tus amigas ya no quieren hablar de él tampoco. No, pues es que yo les dije que mejor ya es mejor no tocar el tema de él, porque obviamente él no es una persona pública y la verdad. Ah, pero tienes un sugar daddy. Sí, sí, sí. Ay, culia. Marí, todo pago, primera clase. Ay, párate. En ese sentido tienes el polmillo justo para de pronto saber diferenciar y que no te guies por el corazón y de pronto. Sí, mira, la verdad ahorita en lo que estoy más enfocada es en trabajar y hacer mucho dinero, que porque claro que sí, por supuesto, es la verdad. Entonces ahorita no tengo tiempo de un hombre o algo, porque ahorita muchos hombres se me acercan nada más para que yo un beneficio o algo. Pero por ejemplo, con él yo lo respeto, lo quiero mucho, pero ya no hablamos mucho tampoco, ya de hecho no nos seguimos en las redes. ¿Perdón? Con David Ortega. Este no es mi amigo, nada más que hay besitos que una se da ya tomadito en el antro con los amigos y pues nos encontramos. No, no, no. Bueno, depende, depende. Lo mío va a ser, si hay besos conmigo van a ser de amor, así que nada de traguito ni nada. Ay, no, es que aún no pierdo, aún no rompo el hielo con Julián, entonces me da un poquito de nervios. Oye, oye, ¿cómo vas con el asunto que te pasó en la piel? Bien, 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 ya estoy superado. ¿Qué te pasó? Me dio cáncer, pero nada, yo estoy bien, tengo que seguir con mis revisiones cada tres, cuatro meses, revisar y siempre que, pues, ver que no tenga algún lunar o algo que se convierta en cáncer, pero estoy bien. Apenas me estoy enterando aquí de todo el argüende con Julián. ¿Cuántas horas te faltan? Sí, 14, no, y más días, bastantes. Yo nunca he ido allá, entonces Julián me va a enseñar lo que ya conoce él por allá y todos los trucos de eventos, pues, vemos y les vamos ahí diciendo en las historias y en Instagram y todo el pedo en las redes sociales. Oye, ¿cómo podrías dormir anoche que lo comentaste en tus redes? Porque andaba bien, ah, no, no, por eso yo andaba bien cruda, me aventé una fiesta de dos días, entonces. ¿Cómo fue tu reencuentro con Gustavo Adolfo? Este, bien, me trajo, es que es mejor ir por la vida con, con, con amor y paz y no estar peleando con la gente. Sí, de verdad, súper lindo, me trató súper bien el señor y yo me la pasé increíble y nos divertimos un buen, pero bueno, el tema es que nos vamos a ir a París, vamos a hacer un proyecto bien chingón. Y no la vamos a, ¿eh? Este, una, un viejo amor en París. Sí, eso es. Es que soy de la vida. Es que soy de la vida. Bueno, yo me voy a terminar de mi parte. Ahorita, digo, tú conociste a Lucía Méndez, no fuiste entrevistada por ella y todo. Claro. Pero ya de la primera temporada de Siempre Reina, si de la segunda tú vas a en serio callar con ella, ¿te gustaría en una tercera si yo iba a ver a ser una Siempre Reina? Ah, yo creo que no estoy ahorita para yo, para estar en eso, pero son Siempre Reina, son chicas que tienen mucha trayectoria. Son actrices y chicas cantantes que tienen muchísima trayectoria, yo creo que yo no entro ahí, pero yo respeto mucho a Lucía Méndez y me cae muy bien, es súper linda, a veces me manda mensajito y conmigo es un amor ella. A veces la trayectoria no es importante, sino el cariño del público. Ay, te amo, Julián, gracias, porque siempre me lo gritan en la cara. La gente te ama, la gente te ama y entonces es importante. Oye, güey, ¿cómo ves ahora la pata? Es que ya se metió a la política, que ya va por una diputación. No sé, no he hablado con ella, pero por ahí la vi, pero bueno, ese tema de política a mí no me gusta tocar mucho porque es un tema de mucho respeto y yo creo que tienes que estar muy preparado, preparada para hablar de esos temas. ¿Cómo van los planes de boda? Bueno, va a depender mucho de este viaje. No seas payaso, no mames. A lo mejor después me van a decir cosas. Y si me enamoro, ¿cómo voy a enamorar? Pues ni modo, bebé, te va a tocar llorar porque yo no quiero nada con ninguna. A ver, beso. Ay, no te creas. Claro, claro. No sé, sí. Yo no me he ido. Yo le he ido, hay besos, hay agarraditas de manos, sudaditas de manos, todo lo que hay, todo lo que hay en la novela, todo lo que hay en la novela. No, es porque se me antojó ahorita unos tacos de muestra. No, por favor, no empiecen. Mejor para que vean todo allá, pues va a ser transmitido por la jugada y todo eso, no por tu DN. Tu DN, no me equivoqué. Sí, por el canal 2. Sí, por el canal 2. Por el 5 de lunes a viernes. A ver, tú dinos. Por el 5 de lunes a viernes, se van a entrar y los domingos por el 2. Sí, ah, bueno, pues ya ni modo ya, de todos modos también me gusta hacer publicidad. Con permiso, vámonos. Bueno, gracias. 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 Bye, bye, chicos. Cuídense mucho y no envianten cosas que no son. Buen viaje. Buen viaje.